Hola que tal a todos, pues bueno voy a empezar este video con una explicación que en muchas ocasiones como que no se comprende muy bien el objetivo de tener una terminal y los modos de conexión, porque en ocasiones muchos usuarios lo que hacen es tomar la terminal para obviamente conectarse remotamente pero cuando toma nada más información de un solo lado por eso también hay que informarse, digo no sé si mis videos ayuden, espero que sí, pero también podemos tener otros puntos de vista e inclusive buscar otros medios donde podamos conectarnos, porque por ejemplo yo que ahorita estoy utilizando Windows como están viendo o han visto en mis videos lo que resulta es que yo no puedo por ejemplo instalarle un Ubuntu a lo mejor a la del trabajo y en la del trabajo van a decir pues es que tú te conectas a servidores, pues sí pero pues la empresa te da el equipo y tú te tienes que acatar a las órdenes que ellos te den no puedes tomar la decisión de instalar un Ubuntu un Fedora para poderte conectar y ser la vida más fácil que de hecho eso sería lo correcto, pero bueno cada empresa toma esas decisiones en mi caso, en esta computadora que es mía, que es la personal no me he cambiado por algunas cuestiones rápidas de trabajo y que tengo que hacer con Windows y todo eso pero hay muchísimas maneras de conectarte a la terminal cuando tú estás en Genio Linux, pues obviamente la terminal tú nada más la abres por ejemplo le pones SCH usuario arroba y el servidor y el servidor me refiero a que pongas o el nombre del host el nombre del host con dominio o dirección IP sí, entonces a eso es a lo que va el usuario es el que pertenece a ese servidor y lo llamo servidor porque a eso te vas a conectar a un servidor que te provee la conexión de SSH sí ya sea otra computadora la puedes llamar también como servidor porque te lo está te da proveer la conexión por SSH sí en algunas ocasiones el parámetro P pues vamos a indicar un puerto por ejemplo si lo configuramos diferente así lo podemos hacer ya que en muchas ocasiones como vemos en la lista que puerto pertenece a SSH podemos poner aquí el 22 y no pasa nada pero ya por defecto es el 22 sí a excepción de lo que les digo si en el servidor a donde te vas a conectar va a cambiar la el puerto pues hay que cambiarlo y hay que ponerlo en el cliente también sí hay varias maneras de conectarte una de ellas es Putty aunque suene feo bueno de hecho en inglés es así como PewDie ¿no? pues es la manera más más sencilla de hecho el programa también está para este cualquier distribución de Genio Linux yo no la recomiendo a mí no me gusta porque ya teniendo una terminal si yo estuviera en Ubuntu me puedo mover más rápido inclusive copiar pegar este algunos comandos etcétera ¿sí? entonces es lo más práctico igual aquí nada más lo que tendrías que hacer es poner el nombre del servidor al que te vas a conectar y listo o la dirección IP en este caso de hecho yo no he entrado a este si ustedes ven aquí rápidamente pues tengo la IP 11 ¿sí? me conecto como nunca me había conectado me va a decir que sí este requiero llave pero ahorita vamos a ver de hecho esto no tarda mucho creo que era porque ya lo tenía abierto vamos a ver 77 77 11 vamos a ver inclusive a ver ahí está lo que pasa es que esta terminal la tengo con otra cosa aquí pero bueno te da las llaves obviamente le das aceptar y listo ¿no? tú ya aquí le pones el nombre del usuario por ejemplo voy a ponerle root por el momento aunque no me acuerdo si ya lo había modificado creo que sí no me va a dejar acceder porque ya tengo modificado el el acceso porque a eso también voy tú para hacerlo más profesional no aunque estés de manera local no te recomiendo no te recomiendo que tengas abierto el el usuario root para hacer conexiones SSH ¿sí? entonces es preferible hacerlo de esta manera y no me acepta y no me acepta aquí porque creo ya sé porque tengo aquí el el teclado este diferente pero bueno tú te puedes conectar a través de de putty yo como lo han visto he utilizado Visual Studio Code y por ejemplo aquí bueno yo tengo aquí integrada esta herramienta que es abrir con una ventana remota pero aquí te puedes bajar el paquete de extensión que se llama Remote SSH este es de Microsoft la verdad es que está muy muy bueno aunque cuando voy a editar algún archivo me causa conflictos porque precisamente como hay muchísimos comandos con control con la tecla de alt este con las teclas de shift no te deja hacer unas funciones que cuando editas algún archivo en línea de comandos no te no te lo permite no entonces hay mucho problema con eso inclusive en V a veces al presionar escape para salirte a las funciones no te lo permite porque hay otras funciones de escape configuradas que lo puedes configurar puedes configurar todo el mapeo pero híjole la verdad es que es un rollo no pero esto es muy bueno por ejemplo aquí este le voy a poner conectar a host agregar nuevo voy a agregar aquí este igual ssh vamos a ver si funciona con root que de hecho si va a funcionar nada más para permitirme ver la conexión ahí la voy a guardar dice que sea agregado que si deseo conectarme le pongo que si se conecte y como ven ya me pide la que tipo de plataforma no que esto es un poco medio ridículo pero bueno si existe ssh para windows aunque no lo crean vamos a darle continuar de que si estoy seguro utiliza la llave y vamos a poner aquí la contraseña que de hecho ya me la rebotó pero esa es la idea que nosotros podamos tener muchísimos medios de conexión no nada más existe putty para conectarnos en este caso este visual studio si entonces así es como como va como va la cosa de hecho aquí voy a ver vamos a poner el usuario este más bien vamos a buscarlo palwd este rip no no lo tengo con razón ad user creo que tengo que anteponer ahorita en devian este sudo ahí está y para mostrarles este como es este rollo no bueno ahí aceptamos ya tenemos el usuario vamos a tratar de conectarnos pero vamos a cerrar el remoto para que ustedes vean de hecho en putty también me voy a conectar si la razón de que no me puedo conectar con root que de hecho ustedes si lo pueden hacer es porque si modifique mi archivo de sshd .conf entonces este al al modificarlo lo que hice es que no se pudiera conectar root de esa manera creo que aquí me equivoqué vamos a ponerlo ahí está si ahí está la conexión perdón que se vea muy chiquito vamos a cambiarle aquí no si no me voy a llevar más tiempo aquí está variance change vamos a poner 18 ahí está no ahí ya me estoy conectando a la IP que de hecho ustedes pueden ver perdón aquí lo pueden ver estoy conectado a la 11 y ahí está inclusive aquí puedo ver que hay varios logins con w o con who entonces aquí te da una manera más explícita es casi el mismo comando de hecho puedes hacer esto mismo en who con otros parámetros pero bueno no importa y aquí vamos a ver vamos a no iba a abrir el conectar a host vamos a agregar nuevo host le voy a agregar aquí el usuario que acabo de crear ahí está lo agregamos vamos a poner conectar esta la cerramos maximizamos si el Linux y todo eso vamos a ponerle la contraseña me equivoqué no creo que si ya se conectó cuando te conectas por primera vez con Visual Studio Code lo que hace es implementar unos archivos en remoto de la conexión de Visual Studio Code porque lo hace porque necesita registrar algunas cosas si ustedes ven aquí ya aparece que estoy conectado vale pero no veo la terminal nada más nos vamos aquí al menú terminal nuevo terminal y listo ya estamos ahí conectados y para que ustedes lo aprecien mejor vamos a ponerle IPA y aquí estamos en la dirección IP y por último voy a hacer una prueba de hecho este creo lo acabo de descargar vamos a ponerlo porque no lo había ejecutado es un programa que a mí me gusta mucho cuando estoy en Windows que se llama WinSCP WinSCP lo que hace es conectarte de manera remota a servidores FTP SFTP SSH ¿cómo se llama esto? alguna carpeta compartida de Windows LDAP y no sé qué tantas chunches entonces aquí los vamos a ver los protocolos aquí están ¿no? SFTP puede ser FTP obviamente SFTP se refiere a Secure File Transfer Protocol es decir al ser seguro también puedes utilizar de hecho ya viene por defecto SSH por el puerto 22 que obviamente lo puedes cambiar SCP es un comando igual de SSH de hecho este es un comando para transferir archivos entre un servidor y otro está muy bueno FTP que es por el puerto 21 a WebDAB y a Amazon S3 entonces bueno voy a utilizar aquí esta conexión voy a ponerle aquí la dirección IP que ahorita estamos utilizando el usuario y la contraseña ¿no? lo puedo guardar puedo administrar todas las conexiones que quiera pero bueno aquí como ven me está aceptando la llave es decir la conexión está bien le doy que sí y ya me conecta ¿vale? yo por ejemplo aquí podría bueno vamos a ver en qué directorio estoy ok mkdir este hola mundo ahí está y si yo me voy acá y actualizo pues aquí voy a ver precisamente la carpeta ¿sí? si yo a esta carpeta le pongo algún archivo por ejemplo aquí archivo este hola.txt ¿sí? voy a poner el contenido que sea guardo lo transfiere y aquí vamos a hacer un ls a la carpeta hola mundo y ahí voy a tener el archivo inclusive si yo quiero ver el contenido del archivo pues ya este voy a ver precisamente esta salida de lo que le puse ¿sí? entonces hay muchísimas maneras hay muchísimos programas yo utilizo también uno que se llama MOBA XTERM así se escribe MOBA XTERM hay más terminales en Windows más terminales en Genu Linux muchísimas terminales en Mac con el que ustedes pueden jugar para que lleguen a a poner sus comandos correctamente conectarse remotamente inclusive yo utilizando esta conexión y fue una prueba que hice hace hace muchísimos años cuando estaba aprendiendo esto de las conexiones remotas ustedes están viendo que estoy utilizando Windows pero me estoy conectando a un servidor remoto puedo conectarme de un servidor remoto a otro servidor remoto igual utilizando aquí si SSH porque está nativo me voy a conectar a un servidor que termina en 4 me parece ahí ya me acepta la firma le digo que sí pongo la contraseña de ese servidor y listo la IP de hecho pues aquí va a cambiar puedo hacer esos saltos si los puedo hacer es recomendable no tanto porque pues te puedes confundir y eliminar en un servidor una cosa muy diferente a otra entonces así es como funciona aquí me salgo pero vuelvo a la conexión remota que originalmente estoy porque si le doy aquí salir se sale me cierra la terminal pero la puedo volver a abrir porque todavía estoy aquí en Visual Studio Code conectado hasta que yo no le dé terminar la sesión remota aquí dice cerrar conexión remota ya es cuando se va a salir aquí la ventaja de Visual Studio Code es que puedo tener lo que tengo acá en WinSSP si me gustan mal los comandos manejarlo de esa manera ¿no? yo aquí me voy a salir le voy a poner que no digo que no, no quiero guardar el área de trabajo ¿va? puedo tener el explorador de archivos nada más le pongo la carpeta ahí estoy viendo mi home le puedo poner cualquiera siempre y cuando yo tenga permisos obviamente nada más aquí lo que no me gusta es que tengo que ponerle otra vez la contraseña tengo que ponerle que sí confío en los autores de esta de esa ruta ¿no? aquí tengo mi terminal de hecho puedo hacer esto división de pantallas porque aquí puedo ver precisamente la carpeta del lado izquierdo y abrir el contenido entonces es mucho más fácil editar si yo copio pego lo puedo hacer como un editor de archivos digo esto se ve muy bien encimado la pantalla originalmente es así pero para que ustedes lo aprecien pues lo hago más grande ¿no? entonces yo puedo ver ese contenido inclusive podría aquí hacer esto nano este vamos a poner esto hola mundo hola txt este le agrego aquí otras líneas ¿sí? guardo y ahí se ve en tiempo real las modificaciones que yo he realizado es lo padre de utilizar Visual Studio Code no le doy mucha promoción porque sé que quizá hay mejores ¿sí? y pues eso nos ayuda muchísimo pero es precisamente eso hay que entender que se pueden realizar conexiones remotas después les voy a enseñar cómo configurar precisamente el archivo este ¿cómo se llama? el ssh que viene aquí ssh de conf precisamente para que tú le des una mejor personalización ¿no? ah de hecho aquí le di un cat ¿sí? perdón pero tú puedes tomar todas las instrucciones de aquí por ejemplo cambiarle el puerto que ciertas direcciones escuchen no que escuche todo aquí podrías ponerle el rango de tu IP solamente y si tú lo tienes remoto si tú estás en otra parte del mundo ¿cómo te vas a conectar a ese host? pues bueno a lo mejor creas una VPN como yo lo tengo tengo mi VPN y así me estoy conectando ah y como pertenezco a esa familia de direcciones IP pues ahora sí puedo conectarme puedo cambiarle los ay aquí estaba las llaves ¿sí? los tipos de llaves que en lugar de RCA sea SHA1 este que sea este tipo de llave de 25519 que tú puedas generar una llave para que nada más te conectes una vez y la próxima ya no te pida la contraseña pero es una conexión segura porque tú cargas siempre esa llave en tu equipo o en otro para darle confianza puedes hacer muchísimas modificaciones ¿no? por ejemplo aquí está lo del root miren de hecho aquí está una política que esta sería muy buena permitir contraseñas vacías pues le puedes poner que no nada más habilitas esto que pida siempre la autenticación eso sí porque siempre hay muchas personas de hecho después vamos a ver con lo de los servidores que les estaba poniendo vamos a ver cómo hacer ese tipo de filtrados para que los bloquee ¿sí? y bueno podamos verlo mejor de hecho ahí ya lo puse pero este de una manera más más cómoda ¿no? lo del root ya se me olvidó estaba dice aquí está permit root login dice que contraseña prohibida está habilitado de hecho entonces lo podemos deshabilitar para que ni siquiera lo podamos intentar máximo de conexiones etcétera tú puedes modificarlo personalizarlo y así tenerlo más asegurado inclusive yo lo que recomiendo es cambiarle por ejemplo el puerto a un puerto a lo mejor de otro software para que me detecte ah pues estás utilizando el puerto 80 por ejemplo y ese servidor no es web y ya pues por lo menos le quitas la espinita a esa persona maliciosa a que te te tumben tu servidor ¿no? a menos que sea un experto y diga como que sospecho que ese puerto 80 es de conexión remota ¿no? porque ni siquiera me muestra una página entonces ya indagan y ya ¿no? pero va a ser muy difícil entonces espero que este video ya se alargó que les haya sido de utilidad este video y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!